Hoy vamos a hacer un recorrido por las principales mezquitas y tumbas de Estambul. Comencemos con la bella mezquita Nur Osmaniye. Ubicada justo a un lado del gran bazar, esta gran mezquita blanca realmente destaca. Nuru significa la luz sagrada. El nombre de la mezquita significa la luz de Osman, ya que Osman III la terminó de construir. Esta mezquita se destaca porque además de la mezquita, este complejo incluye una cocina para alimentar a los pobres y escuelas, y además tiendas que rodean a la mezquita, cuyo alquiler proporciona ingresos para mantenerla. Luego tenemos la escondida mezquita de Rustem Payá. ¿Se acuerdan del gran vizir Rustem Payá, marido de una de las hijas del sultán Suleiman, la sultana Mirimah? La mezquita fue construida por el arquitecto imperial Mimar Sinan, en una terraza sobre un complejo de tiendas, cuyos alquileres también estaban pensados para soportar financieramente los gastos de esta mezquita. El interior es famoso por la cantidad y la calidad, al día de hoy, de los azulejos azules y rojos de Isnik, que representan una gran variedad de motivos florales y geométricos. Ninguna otra mezquita en Estambul hace un uso tan acertado de estos azulejos. Para los que no saben, al entrar a cualquier mezquita, uno debe quitarse los zapatos. Las mujeres deben cubrirse la cabeza, los hombros y, si llevan shorts o polleras cortas, deben taparse. Al igual que los hombres si llevan bermudas. Estas telas no se preocupen que te las proporciona la mezquita y luego, al salir, se las devuelve. Después tenemos la imponente y famosa mezquita de Suleiman Iye. Fue construida por el arquitecto imperial Mimar Sinan, bajo el mandato de Sultán el Magnífico. Un dato curioso es que en los candelabros de esta mezquita se encuentran huevos reales de avestruz, que fueron colocados en su momento por Sinan el arquitecto, ya que se dice, hasta actualmente, que el olor de estos huevos espanta a los insectos. Esta mezquita sufrió un montón de catástrofes. Comenzó con un incendio, luego un terremoto. También durante la Primera Guerra Mundial, el patio fue usado como un almacén de armas y la mezquita sufrió otro incendio. Recién en el año 1956, fue finalmente restaurada de nuevo. Hasta el año 2019, era la mezquita más grande de la ciudad, siendo sucedida después por la mezquita Chamleya. En este mismo predio tenemos la tumba de Suleiman, quien falleció de peste en el año 1566 a la edad de 71 años. Este se encontraba en expedición en Hungría y según la leyenda, su corazón fue enterrado en secreto bajo su tienda, en una cesta dorada que hasta el día de hoy no ha podido ser descubierta. Y luego su cuerpo fue enterrado aquí, donde también se encuentra su hija Miri Más y cinco personas más. Junto a esta tumba se encuentra la tumba de Hurrem, Roxelana o Alexandra, la célebre esposa del Sultán Suleiman. Está considerada como una de las mujeres más influyentes de toda la historia del Imperio Otomano, quien falleció en el año 1558. Dentro de esta tumba también se encuentran enterrados Hanim Sultán, sobrina del Sultán Suleiman, hija de Hatice Sultán, y del príncipe Mehmed, hijo de Selim II, nieto de Hurrem y Suleiman. Ambas tumbas, pese a ser relativamente discretas, son uno de los monumentos más visitados de todo Estambul. Y ya que estamos hablando de tumbas, como dato curioso les traigo una muy poco conocida, pero muy interesante, la tumba del Sultán Abdul Hamid Han. Esta está ubicada en Fatih, pero además de ser la tumba de los Sultanes del Imperio Otomano, esconde algo muy interesante del interior. Aquí se encuentran el Sultán Mahmoud II y el Sultán Abdulaziz, quinto y sexto antes de que termine el Imperio Otomano. Lo que tiene de interesante este lugar es que dentro de la tumba se encuentra la huella del profeta Mahoma.